Pero empezamos, si le parece, con el copón número 1. Así es, Horacio. Vuelven a circular, ¿eh? Vuelven a circular los colectivos desde el mediodía de hoy, ¿eh? Según se ha comunicado esto, Paraná se ha publicado que hubo acuerdo y se levanta el paro de colectivos. Este miércoles al mediodía se reinicia el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad de Paraná. Se firmó un acuerdo entre UTA y las o la empresa, ¿eh? Muy bien. Empezaron entonces los arreglos, ¿eh? Uno que tiene que ver con la continuidad. 50 días duró esta escaramuza y, obviamente, bueno, algunos tuvieron que caminar. Hoy fortalecidos, de tanto caminaran adelgazados y demás, se pueden subir a un colectivo a partir del mediodía de hoy. Bueno, los convenios tienen que ver con los arreglos salariales. Finalmente arreglaron que en dos cuotas van a pagar el aguinaldo que se adeudaba. Mucha información tienen en ahora.com.ar. Ahí pueden conseguir también los horarios y recorridos, incluso los días domingo. El pacto tiene que ver con el acuerdo, con una vigencia desde agosto hasta el 30 de diciembre del 2020. Prorrogable si se mantiene la situación de la crisis sanitaria. La cancelación de los salarios adeudados. Se van a pagar los meses completos de julio y agosto. Este último a través de un 50% de los subsidios provinciales y un 50% de los subsidios nacionales. Sí, Horacio. Hoy, al mediodía, se levantaría. Porque todavía, si los choferes no perciben el saldo impago, quizás esto no se concrete. Pero sería al mediodía de hoy. Antes del mediodía van a recibir el dinero que les corresponde. La licencia anual, las empresas quedan dispensadas las obligaciones de licencias anuales por la situación de la crisis sanitaria. Es decir, ya es como que vacaciones tuvieron mucho. Descuentos por medidas de fuerza. Las empresas se comprometieron a no descontarlas por esta crisis. Si ustedes ingresan ahora a .com.ar van a tener de la línea 1, 10, 11, 16, todas las líneas. Los horarios y recorridos incluye los días domingo. Esto es lo que se ha anunciado con bombos y platillos. ¿Cuánto durará? Bueno, solo Dios lo sabe. Copón de Noticias, número 2. Una joven fue golpeada por delincuentes y perdió su embarazo de 5 meses. Esto ocurrió en Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires. En el hecho también resultó herida por un disparo. La madre de esta joven, una joven de 22 años, que perdió su embarazo de 5 meses de gestación luego de ser golpeada sin miramientos por un grupo de delincuentes durante un robo en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. El hecho que también, bueno, provocó que la mamá de esta joven fuese baleada en su pierna. Así que realmente el acontecimiento ha sido desastroso. Muy bien. El copón de noticias número 3 va a hablar sobre el tema santafesino y esta desaparición de los muchachos. Ellos hallaron los cuerpos de los dos santafesinos que se ahogaron en la laguna Setúbal. Estamos hablando de José Bustos, de 50 años, de Luis Aguirre, de 56. Se habían hundido a la altura del Espigón 2, en el barrio Guadalupe, y no pudieron retornar a la costa. Los cuerpos de los dos santafesinos, de 50 y 56 años, que eran buscados entonces desde el lunes a la tarde, fueron hallados en el lugar donde desaparecieron. Cerca al final del operativo que se montó para el día martes, unas personas que colaboraban con las fuerzas de seguridad de la búsqueda, hallaron los cuerpos que estaban a unos 5 metros de profundidad. José Bustos y Luis Aguirre se hundieron a la altura del Espigón 2, recuerden ustedes, no pudieron retornar a la costa. Con eso se encontraban Marina Bustos, 43, hermana uno de los aparecidos, y pareja del otro quien, rescatada por uno de los guardavidas, fue el único o la única sobreviviente. Copón de noticias número 4. Denuncian a Aranguren por sobreprecios millonarios en las tarifas del gas. En este sentido, el interventor de Energas, Federico Bernal, presentó una denuncia penal contra los exfuncionarios Juan José Aranguren, Andrés Chambulerión, y la exintervención de Energas de David Tezanos y Daniel Perrone, por sobreprecios en la actualización de las tarifas de gas. Muy bien, señores, algunos de los copones de noticias, obviamente ya vamos a hablar del aumento de nafta, hablando de este tema, y varias cositas más.